Bueno mi gente como están bienvenidos un día más a mi canal y a un vídeo nuevo Si mi gente me acabo de despertar miren como tengo la cara dios mío apenas me he cepillado Es porque hoy estaremos haciendo para que ustedes vean O sea vean no me ubico a ver se me da como lloro Es que hoy estaremos haciendo un vídeo muy peculiar en youtube Y es para que ustedes vean mi hobby de la mañana Todo lo que hago en la mañana diariamente Así que si ustedes están listos comencemos Bueno mi gente y lo primero que voy a hacer como siempre hago es cepillarme los dientes Así que vamos a ver Bueno ahí vamos Bueno mi gente ya terminó de cepillarme los dientes Ahora ¿Qué pasa? Que ahora viene el momento que más me gusta de mi día y es desayunar Sinceramente lo que más me gusta el día es desayunar Pero ¿Qué pasa? Que no es el hábito que todos tenemos Que yo desayuno en casa No Yo no desayuno en casa Vamos a ir hasta donde yo desayuno diariamente Así que Acompáñanos Momento porque antes de desayunar siempre tengo que tomarme una tacita de café Porque eso siempre, no sé, toda una vida me ha gustado Y así que vamos a hacer un poquitico de café rápido Bueno ya está en la candela Así que vamos a esperar que esté para tomarme una tacita Para poder salir a la calle Así que vamos a esperar un ratito 10 minutos más tarde A ver, a mí siempre me ha gustado echarle una cucharadita de leche al café A ver Es muy rico Lo invito a hacerlo si nunca lo ha hecho Otro poquito Y aquí tenemos nuestro café Está riquísimo Miren acá Lo que caliente Pero rico Mi gente Hay un problema Y es que Ahora no tengo llave para abrir ¿Por qué? Porque mi llave no aparece por ningún lado Entonces la estoy buscando hace tiempo Bueno, hace tiempo no Hace dos días Y no aparece la llave Pero Y mi abuela no está en casa Así que imagínense Mi abuela se llevó su llave Y no aparece la mía Entonces Entonces El seguro de acá Es obligatoriamente con llave Miren No No abre si no es con llave Miren ahí Así que ahora yo me pregunto ¿Qué me hago yo? Porque sinceramente no puedo salir de acá Y tengo hambre Y a ver Miren acá No puedo, no puedo Es que no puedo No sé qué inventar Qué hacer Sinceramente qué hago Porque no sé Comenta Comenta ahora mismo Qué tú harías Si tuvieras en mi caso De todas maneras Yo voy a buscar un momento La llave Si la encuentro Salimos Si no Lo quedamos aquí Vamos a ver si la encuentro Mi gente Apareció La llave Miren aquí Es que Estaba en un bolsillo De la De la mochila Que no había buscado ahí Pero bueno Vamos ya saliendo Vamos a estar abriendo acá Concha Vamos a estar saliendo Hacia Donde Se desayuno Así que vamos para allá Miren acá mi casa A ver Les voy a hacer una pregunta Y quiero que me comenten ahora mismo Qué ustedes Quieren que haga Estaba pensando hacer Un home tour O Cómo empezar en YouTube Así que Usted Ahora el mítico Comenta Qué video Usted quiere que yo haga Un home tour O cómo comenzar En YouTube Así que vamos ahora A merengue A desayunar Oye, oye, oye Pensate que yo no me iba a escuchar Deja la locura Mira vaya coger Oye Para que me hagas la directa Y te llene de valor No me lo voy a comer No me lo voy a comer entero Porque me llene rápido Y ahora vamos a estar yendo Para la casa Para seguir Con el video Hemos llegado Hemos llegado Hemos que bañarse como ustedes hay, pero una serie que está muy buena, sinceramente se la voy a recomendar se llama BOM es vestuario o maquillaje, así que lo estoy invitando, que sale aquí mismo en Youtube pueden buscar Javila Project Plus para que vean ese, como se llama para que vean esa serie porque sinceramente está muy buena y se va a reír cantidad, es cubana así que le estoy recomendando esa serie, y a ver que haremos porque sinceramente ahora mismo como me pusiera a ver eso, no sé qué hacer, pero bueno, vamos a inventar algo vamos a inventar algo súper rápido así que vamos a tomar rápido una idea, miren acá, si están viendo esto que alumna, es esto para poder grabar o sea, yo toco aquí y tumbo pero bueno, vamos a buscar ideas rápido así, así como que ya sé a ver, estoy en mi otra casa y como están viendo, está totalmente desolada, está vacía porque hay que pasar, esta casa es nueva entonces ahora por la COVID no se pudo remodelar porque estaba todo parado pero ahora ya comenzará la remodelación así que no se lo voy a mostrar todo porque sinceramente quiero que usted la vea bueno, si la están viendo después si la están viendo pero ustedes se preguntarán qué vine a hacer yo acá lo que sí tiene es cama miren acá, tiene una camita aquí para tirarse aquí y pero bueno usted se estará preguntando obviamente también tiene baño miren acá ya ve, ahora sí usted se estará preguntando qué vine a hacer yo aquí bueno, les cuento vine a ver un momento, miren aquí porque vine a a buscar unas guayabas y usted se preguntará en una casa vacía hay guayabas bueno, a ver en el patio de acá hay una mata de guayaba un árbol con guayaba entonces vamos a cerrar aquí un momentico hay un árbol con guayaba en el cual siempre se tumba porque esa mata pare el año entero o sea el año entero está produciendo guayaba no hay un día que no produzca guayaba y entonces ahora les voy a mostrar acá vamos a estar abriendo aquí y ahora miren acá como ven yo creo que usted conoce en este patio este patio como les cuento ha sido sede de muchas grabaciones de muchos videos acá y si se dan cuenta acá estuvimos una temporada grabando en este fondo así que puede buscar fotos oscuras en lugares feos para que veas cómo es esta pala en realidad y cómo sale en los videos y en las fotos pues sí y ahora vamos a estar subiendo hacia arriba vamos para arriba quieren ir conmigo pues vamos miren acá ya estoy casi en el techo aquí esto es un peligro pero bueno ya estoy acá así vamos a poner esto acá a ver ya estamos aquí y como ven ahora vamos a buscar las guayabas no voy a coger tanta ok voy a coger vamos a coger vamos a coger a ver miren esto que alto está y vamos ya a bajar porque las guayabas las tiene esto me da de abajo oye están viniendo guayabas afuera pero bueno vamos ya a bajar a ver como yo me bajo porque esto está un poco complicadito miren esto aquí ando sin zapatos miren que de por sí aquí en cuba las personas andan sin zapatos y se lo voy a demostrar ahora estaremos echándolas en esta bolsa acá vamos a ver ya vamos a llevárnoslas ahora ya me ibas a encerrar concha a ver que pasa que estas guayabas se las tengo que dar me las pidió una vecina mía pero que pasa que a los vecinos cuando necesitan un favor tuyo o sea tienen que ser mayor que tú pero por ejemplo ahora me metico a mi vecina yo le tengo que decir tía le tengo que decir no le digo tía se le dice tía de cariño así o sea no esto es tía pero tú le dices tía de cariño eso es a los vecinos que tú más como decirle por ejemplo ahora mismo ella pidió me pidió estas guayabas y yo se las voy a regalar y cuando vaya a su casa le digo tía así ya me entiendes aquí ahora vámonos bueno mi gente ya estamos en la casa entonces que vamos a hacer vamos a poner un poquitico de música un poquitico de música porque tampoco me entienden entonces hay que relajarse a ver que pasa que esta música que voy a poner ahora te acuerdan que en el video en el video pasado en el video pasado te dije que la música que yo creo que es más popular es esta bueno es un popurrí que es larguito yo sería capaz de bailar así sin parar uno es de sufrir yo sería capaz de bailar así sin parar que yo creo que yo creo que yo creo que yo creo Ahora mira, mira, mira. La candela, la candela, la candela. Y si llegaste hasta aquí, hasta el final, comenta la palabra BLOCK. Comenta ahora mismo, comenta, 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 comenta. Ya. Así que mi gente, nos vemos en el próximo video. Chao. Ooooooooh.